¿Cómo se sabe mi sensual? Se ha levantado la tanguita del bikini acentuando así sus curvas. Junto a la imagen escribió, apenas estamos en enero y ya me siento que estoy como en vacaciones de verano, 2019 presiento que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. A nivel laboral es importante recordar que muchos esperan que la actriz vuelva como la coronel ámbar en El Señor de los Cielos, una historia que podría ver la luz de su nueva temporada para mediados de 2019. Otra que ha dado mucho de qué hablar es la novia de Cristiano Ronaldo, Llorina Rodríguez, quien se unió a la moda de los bikinazos luciendo un hilo dental de infarto. Pero la joven modelo madrileña suele vivir una fascinación por este tipo de prendas de baño. A una hora de su publicación la imagen ya había superado los 600.000 likes en Instagram. Parece también que en este 2019 algunas celebridades han cambiado los leggings, la moda de por los diminutos bikinazos de Alexa de Llanos. ¡Gracias!